¿Qué es la vida de mi vida? Ni humanas ni naturales. Y en ese instante me sentí libre. Y volé con ese viento y me fundí con esa tibieza que acariciaba mi piel. Soy libre, pensé. Nací libre, me regocijé. Y quiero seguir siendo libre. Pero con una libertad segura, con una seguridad estable, con una estabilidad digna, con una dignidad que contagie. Después, vi mi entorno. Todo brillaba. Pero la gente corría, se apuraba y no había tiempo. La brisa huyó. El sol se enfureció. Y se fue esa sensación. Y pensé nuevamente, no somos tan libres. Somos prisioneros del tiempo, del espacio, de un régimen, de una corriente ideológica que marca paso a paso nuestro destino. Como títeres sin voluntad. Como entes sin reflejos. Incapaces de resistirnos a la fuerza bruta de la rutina, del consumismo, de la frivolidad, de lo establecido. Pero me niego hoy a seguir por este rumbo. Esa no es mi vida. Quiero volver a sentir esa brisa. Quiero tener esa esperanza de que se puede transitar por otros senderos. Que no todo está consumado. Que no todo está escrito. Quiero creer que no todo está perdido. Quiero recuperarme. Ser libre para pensar. Tener la oportunidad de decidir. Y hacerme responsable de mis actos. Quiero ser el motor y el combustible. Y no solo el cascajo. Quiero que mi corazón y mente tengan la posibilidad de brillar. Porque tienen esa capacidad. Y que con ello, no se intimide el sistema. Déjenme ser libre. Y permítanme brindarle a mis hijos. A mis alumnos. Y a todos los que están junto a mí. La seguridad y certeza de que se puede ser libre. No estamos solos. Hoy no estamos solos. Y termino esta poesía porque hoy hemos sido atropellados. Los maestros hoy hemos clamado la libertad. Hemos estado ciertamente en un plantón. Siendo tal vez la escoria de la ciudad. Siendo tal vez el estorbo. Pero, ¿saben? Nuestra estancia ahí tiene un objetivo. Tiene un motivo. Nosotros estábamos en nuestro salón. Cómodos. Trabajando. Porque sí trabajamos. Pero, ¿saben? Hemos tenido que salir a la calle para gritar. Lo que hace 103 años. Nuestros héroes que nos dieron patria. Se atrevieron a exigir. A lo mejor es tiempo de tener nuevos héroes. A lo mejor es tiempo de revivir esa sangre. Porque hoy han borrado lo que con la sangre se ganó. Y lo quieren escribir con letras de oro. Los maestros que hoy estamos movilizados, hoy, hoy nos han atropellado. Hemos recibido una de las más fuertes represiones que ha sufrido nuestro estado porque es Veracruz. Soy maestra de Veracruz. Y hemos recibido una represión por parte del gobierno. Y ellos han cortado esta libertad que yo he pedido con mi poesía. Y a mí me lastima no la represión que hoy hemos sufrido. Cinco compañeros han sido lastimados. Golpeados. Y estoy segura que nadie lo ha dicho. Porque eso no sale en la tele abierta. Y esos compañeros gritaban libertad. Libertad de expresión. Libertad de manifestación. ¿Qué dirían los héroes de Río Blanco y Cananea? ¿Qué dirían los que pedían tierra y libertad? ¿Qué dirían aquellos héroes? Que si bien hoy los recordamos con honor, en su tiempo fueron los rebeldes. Fueron los insurrectos. Fueron la escoria de la sociedad. Porque no eran ellos los que estaban a la cabeza del gobierno. Ellos eran el pueblo. Eran los aplastados. Y por qué los maestros hoy gritan. Porque hoy clamamos justicia por la represión. Porque los maestros queremos un país libre. Porque hablamos de la libertad en nuestras clases. Y no queremos volver a ellas a contar mentiras. No podemos volver ahí y decir, democracia. ¿Cómo les explico a mis alumnos que es democracia si no existe la democracia? ¿Cómo les explico que tienen derecho a ser libres en su país? Si el día que ellos se opongan a una ley injusta, van a ser golpeados, aniquilados, reprimidos. Por eso los maestros hoy estamos en plantón. Y la lucha de ellos, de esos, los que huelen mal, los que no comen, no duermen, los que hoy no están dando clases, esa lucha es de todos. Porque es nuestra responsabilidad de todos mantener viva la esencia de la revolución. La revolución no ha terminado. Se terminó y quedó en la historia. Ahí la vamos a dejar muerta en unos murales siendo esencia solamente de lo que fue. ¿Pasado? La revolución existe. Y esos héroes tenemos que darle vida. Nosotros los maestros llevamos a esos héroes en la sangre. Amamos a esos héroes porque los enseñamos y enseñamos su ideología. Y le decimos a nuestros alumnos que pueden ser, tener oportunidades, que pueden vivir en un país donde se puede ser feliz. Yo no puedo regresar a mi salón a seguir contando mentiras porque mis alumnos cada día tienen menos oportunidades. Porque mis alumnos ya no creen en lo que dicen los libros. Porque viven una realidad tan alejada. yo quisiera compartirles en el marco de esta indignación porque este atropello del que hemos sido sujetos no es para aplacarnos o por lo menos no lo ha conseguido. Nos ha alimentado el ansia de seguir luchando, el ansia de seguir dando nuestra vida más allá de una vocación. Les quiero compartir, si me lo permiten, la carta que he hecho al señor Enrique Peña Nieto, presidente de la República. En los últimos meses usted ha expresado su preocupación por la educación de su país, al igual que de sus maestros. que quien soy yo, eso no importa. Sin embargo, si se empeña en saberlo, yo soy México. Llevo en mi piel el color de mi raza. Huelo a la esperanza que despierta a mi gente todos los días y le impulsa a trabajar duamente para sobrevivir. Llevo sobre mis hombros las preocupaciones cotidianas que sólo los de mi clase tienen que resolver. Me visto con la desesperación ni la incertidumbre del futuro de mis hijos. Veo con el alma el corazón puro de mi gente que sonríe a pesar de la desgracia. Y queda grabada en mi mente la pureza que sólo da Dios a los inocentes. Soy México. Pero eso no es lo importante. Es irrelevante. Lo que quiero eso eso sí importa. Porque usted y yo no somos iguales. Sin embargo expresamos las mismas intenciones por lo menos de palabra. Y es que si a usted le preocupa la educación del país he de decirle que a mí me preocupan sus decisiones respecto a ella. ¿Qué tanto sabe de la verdadera necesidad educativa de mis alumnos? ¿Sabía usted que los niños no están interesados en la palabra calidad educativa? A ellos tampoco les interesa saber en qué nivel se encuentran respecto a los estándares internacionales. Eso nos preocupa a nosotros los adultos que somos tan complejos. ¿Sabe? Los niños son más simples. Ellos se preocupan porque les duele la panza por no haber comido tal vez en días. Les incomoda el dolor de cabeza que les genera el problema de desintegración o violencia familiar por las que atraviesan. Ellos sufren por no tener una silla donde sentarse o si tienen mucho frío en las altas montañas o mucho calor en las costas. Les impide aprender la prisa que tienen todos por terminar el trabajo antes de que se acabe el bimestre. Pero sobre todo no entienden por qué la realidad que ellos viven está tan alejada de lo que se les cuenta que debería de ser. La incoherencia de las personas es lo que a todos nos hace rebelarnos y oponernos al cambio. Y es que quien no ha vivido en el pellejo del otro no tiene derecho a juzgarlo. Lo reto pues en primer lugar a mandar a sus hijos a la escuela más recóndita del país en donde para ir a recibir clases tenga que caminar sin haber desayunado con escaso material y cero tecnologías o peor aún a una en donde sin guaruras estén expuestos a la delincuencia organizada y no esté usted seguro de volverlo a saber. En segundo lugar lo reto a usted a darle clases durante un bimestre por lo menos en alguna escuela rural en mi escuela señor presidente bajo las mínimas condiciones laborales ante las más altas exigencias burocráticas trabajando contra tiempo escuchando más de 30 niños diciendo sus diferentes necesidades. siendo evaluados con riesgo de perder la presidencia en caso de no desarrollar las competencias o aprendizajes esperados. Ah se me olvidaba y percibiendo el sueldo base que nosotros los maestros nos ganamos a pulso día a día. El día que usted el señor Choufet los senadores diputados gobernadores magnates televisoras comerciales etcétera se dispongan a hacer este reto entonces todos los maestros que hoy estamos en ese plantón nos iremos con gusto a darle clases a sus hijos ese día ese día vamos a garantizar la calidad educativa porque ese día cuando ellos vean la realidad que nosotros vivimos ese día se van a preocupar por cambiar programas por cambiar formas de preparación por darles verdaderas oportunidades a nuestros hijos que va a pasar el día en que nuestros padres de familia no tengan para apagar de la luz no tengan para alimentar a sus hijos no tengan para vestirlos o curarlos van a sostener una escuela porque ahora ellos tienen que mantener su escuela y el día que no puedan mantener su escuela se les van a ir cerrando las oportunidades a nuestros hijos a la clase baja a la clase pobre y entonces les quedarán dos caminos uno la delincuencia creo yo tenemos suficiente ya y la otra las armas para una nueva revolución para un nuevo levantamiento armado en el que tengan que pelear con sangre lo que hoy los maestros estamos peleando con gritos ¿cuál es la molestia? ¿por qué nos golpean? los he visto a la cara no quieren golpearnos más pero el gobierno les ha dictado una orden nuestros compañeros están estables en observación pero ha dolido tanto verlos caer porque no ha sido de pie donde los han golpeado ha sido en el suelo y eso le espera a nuestro país en el suelo los han golpeado le han puesto el zapato a nuestros compañeros para que se asfixien las mujeres hemos llorado hemos clamado y han sido tan sordos los oídos quieren que nos vayamos solo les estamos pidiendo que quiten una ley que va a acabar con el pueblo que va a asumir al país en un inframundo seremos los oídos